Al Vegeta arrancar a Mr. Buu, Super Buu llevó a cabo una transición pasando por la absorción del Kaioshin del Sur. Dado que él ya no se encontraba dentro del cuerpo, regresó a su forma original. Estando conscientes de que las absorciones de Buu suman el poder y habilidades del individuo, descubrimos que el Kaioshin era superior a Kid Buu, ya que Goku denota que el poder de dicha absorción superaba al de Super Buu. Por ello, consideraría que Kaioshin fue tan poderoso como este último, de ahí que su suma con Kid Buu no fuera tan poderosa como la absorción de Gotenks, siendo un duplicador para Super Buu al ser equivalentes, de ahí que se proclamara como el Majin más poderoso de la historia, hasta la aparición de Super Buu Gohan donde acepta que superó a dicha absorción. Kibito Shin explica que mientras se eliminó a los Kaioshin del norte y oeste, de alguna manera absorbió al del sur, resultándole difícil creer que lo hiciera. El combate que vemos en el anime es relleno, por lo que se desconoce cómo se llevó a cabo la absorción en el canon.